Soy Félix en Twitter arroba locutor co y continúo la lectura desde la página 85. 3.4.11. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción. Con el propósito de desarrollar el punto 3.4 del Acuerdo General, en lo correspondiente a la intensificación de medidas para luchar contra las conductas que, por acción u omisión, provoquen fenómenos de corrupción, el Gobierno Nacional promoverá la acción del Estado para fomentar una cultura de transparencia en los territorios, como un elemento que garantice hacia el futuro el cumplimiento efectivo de los acuerdos, las garantías de seguridad en los territorios y la participación democrática. 3.4.11.1 Instrumentos de verificación y control institucional Con base en el marco legal vigente de lucha contra la corrupción, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas para certificar la transparencia y efectividad en la acción para desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. El Gobierno Nacional promoverá, entre otras, las siguientes medidas Verificación de la integridad de los servidores o servidoras públicos, de manera que se asegure que poseen las competencias para el cabal ejercicio de la función pública. Verificación de la integridad de los servidores o servidoras públicos, de manera que, por la vía de la evaluación y verificación de sus hojas de vida, antecedentes penales y disciplinarios, se garantice la transparencia y compromiso con la aplicación de la ley. Garantías para mantener la vigilancia y seguimiento al patrimonio económico de los servidores o servidoras públicos y control sobre sus ingresos, de tal manera que esté acorde con sus salarios y actividades legales. Evaluación y seguimiento al desempeño en la lucha contra las organizaciones objeto de este acuerdo y en función de la creación de confianza con las comunidades. 3.4.11.2 Medidas de acción para contener la penetración de las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo en el ejercicio de la política. Un enfoque multidimensional aplicado a la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, que permita avanzar en la creación y sostenimiento de garantías de seguridad, demanda la adopción de una serie de medidas que combatan la penetración de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en la política. La penetración de las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo en la política, que hayan dado lugar a expresiones como la denominada parapolítica, en un sistema democrático incide en la transformación del tejido político, por cuanto afecta a los liderazgos democráticos locales, socava los procesos de participación, amplía el riesgo de penetración de las instituciones por las mafias, afecta a la contratación pública, constriñe la deliberación democrática y conlleva a la desviación de recursos para financiar la violencia. Se hace necesario desarrollar medidas que conciernen no sólo a las personas involucradas en estas conductas, quienes deben ser objeto de sanciones penales, disciplinarias y pecuniarias, sino a los partidos y colectividades cuyos líderes o lideresas, electos o electas, incurren en tal práctica. Por lo tanto, de lo acordado en el punto 2.3.4, Acuerdo Participación Política Apertura Democrática para Construir la Paz, el Gobierno Nacional garantizará que la misión electoral especial que se cree, incluya para su discusión las consideraciones que para combatir este fenómeno sean propuestas por el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. El Gobierno Nacional impulsará las reformas legislativas necesarias para que existan sanciones a los partidos o movimientos políticos cuyas personas candidatas o elegidas a corporaciones públicas o cargos de elección uninominal hayan resultado condenadas por la vinculación con organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, por hechos ocurridos durante su mandato. Estas sanciones podrán ser impuestas incluso cuando los condenados o condenadas lo hayan sido con posterioridad al ejercicio del cargo al cual se avaló o al cual fue elegido o elegida. Igualmente, por los mismos supuestos anteriores, el Gobierno Nacional impulsará las reformas legislativas necesarias para que puedan imponerse sanciones a las personas que otorgaron el aval a los candidatos o candidatas elegidos o elegidas, sancionados penalmente. Los ajustes normativos implicarán un control disciplinario y fiscal de la contratación y la administración de los recursos públicos en las administraciones departamentales y municipales, especialmente en las zonas donde existan organizaciones criminales objeto de este acuerdo.